Tantísima actividad que se llevará adelante el día de mañana, miércoles, en el Hospital Perrando. Nos referimos a la tarde de la mamografía, así que tiene por objetivo la detección temprana del cáncer de mama. Desde el área instan a realizar los controles periódicos. La atención será en el horario de 16 a 22, de manera gratuita y por orden de llegada. Se va a realizar acá en el Hospital Perrando, en el servicio diagnóstico por imágenes, en el sector mamografía, ya que tenemos un equipo nuevo y entonces para incentivar a las pacientes a que se hagan los controles porque sabemos que el cáncer de mama está en aumento y es la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país y en otros países también. Y la única manera de combatir la enfermedad, por así decirlo, es detectarlo a tiempo. Un diagnóstico oportuno puede significar la vida de la paciente, la cura, por supuesto. La campaña va a estar mañana, 26 de abril, desde las 16 horas hasta las 22. Por supuesto que va a ser un cupo limitado. Las primeras pacientes que lleguen se les va a poder atender porque si la demanda es demasiada, a esas pacientes se las va a ubicar durante la semana. Está destinada a todas las pacientes, mujeres más que nada, a todas las pacientes que tengan, los pacientes también que tengan mamas, a partir de los 45 años de edad y que no se hayan realizado estudios el último año. Y ahora se va tomando un poco más de conciencia. Igual todavía la población, muchos están reace a hacerse porque el estudio tiene un poco de mala fama, digamos. La gente piensa que le va a doler mucho, que le va a explotar la mama, que va a estar apretada mucho tiempo. El estudio no es así. Es un poquito incómodo, puede decirse, pero es rápido. Son unos segundos, ni siquiera es un minuto por proyección que está apretada la paciente ahí. Y la verdad que es la vida. Es la vida. Por cinco minutos que uno pierde en hacerse el estudio, por así decirlo, puede salvar su vida. Es re importante que las mujeres se tomen un poquito de tiempo y una vez al año se hagan los controles pertinentes. El estudio no tiene nada que ver con lo que era antes. Son mucho menos agresivos y muchísimo más rápidos. Entonces esperamos a toda la población, a todos los que quieran controlarse, que no se hayan controlado nunca o que se hayan controlado pero hace muchos años y ahora estén abandonadas, por así decirlo, sin controlar su salud. Es una oportunidad para que concurran al hospital. A partir de las 16 horas los vamos a recibir. Por supuesto de manera gratuita, ¿no? Por supuesto de manera gratuita. Gracias.